¡Carnalito tititito! ¡Titito! ¿Qué onda, Loco? Yoco, Yoco, Chico, Chica, Ñanga, Ñanga, Tilingo, Lingo ¿Qué fue? Ven, acércate, ven, ven, carnal ¿Qué onda, morro? Ay, disculpenlo, es que este es de la Colón Independencia ¡Ay, me abandonaste! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, me abandonaste! ¿Qué? ¡Ay, me abandonaste! ¿Cómo que te abandoné? No, carnalito, yo no te abandoné Lo que pasa es que, este, eres bien burro, tú en la escuela No, 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 no Me sacaste a Tatito A Tato Y a Viv en las obras No, saqué a Tato y a Tatito Pero pues tú eres el más chiquito Entonces te estaba guardando Para que, este, después saludaras a los niños Saluda a todos mis amiguitos que están viendo ¿Cómo es tu saludito? ¡Cañanga, ñangas, tilingo! No, no, ese es mío Ay, no, ese es raro No, ¿cómo era? ¿Eh? ¡Carlangas, langas! No, ¿cuál carlangas, langas? ¡No, hombre, huerco chinguelo! No, mi saludo es ¡Yuju, yuju, cucu, chiqui, cañanga, ñanga, tilingo, lingo! ¡Yuju, yuju, cucu, chiqui, cañanga, ñanga, tilingo, lingo! Pero ese es mío Bueno, mi saludito es ¿Qué onda, locos? ¿Cómo andan al cielo o qué? ¿Por qué dices qué onda, locos? Ay, discúlpenlo Este, 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 este Titito colombiano ¿Te gusta la música colombiana, verdad? Claro que sí ¿Por qué? ¿Te estás desinflando o qué? ¡A dónde! ¡Ay, estás en mis pasos! Estás con el güiro ¡Ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí tú, ahí ¡Ay! ¡Huerco pelón! ¡É, también! ¡Ay, pues yo también, verdad! ¡Somos gemelos! No, no, bueno, sí Fíjate que yo estoy más bonito ¡Saluda pelones, saluda pelones! ¡Saluda pelones! ¡Ay, no, no me pegues tan fuerte, me escarapelas! ¡Está me quedando todo peloteado, mira nomás! Pero, ¡ay! Tiene la pelona bien cacariza este A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver qué tan inteligente eres Ok, pon la prueba ¿Una qué? Pon la prueba, anda ahogando ¿Te andes ahogando? Pues tómale agüita Ya vengo, ya vengo, ya vengo Ándale, creías que era bien fácil hablar con los muñecos, ¿verdad? A ver, ya Ya vine, ya vine ¿Ya te alivienaste? Claro A ver, a ver qué tan inteligente eres Suéltamelo, pues, suéltamelo Vas a hacer lo mismo que yo haga, mira Ok, ok Cejitas A ver Cejitas Es que yo ando todo oxidado por dentro No encuentro el de argolla No, pero lo tengo A ver, salte, salte Es que Está oxidado ¿Cómo que está oxidado? ¿Cómo que está oxidado? A ver Cejitas Cejitas Dale, loco Ahora sí A ver, ahora Ojito, mira Ojito, y todo Ábrenos Ese Mira A ver, botón peloteado Ya no Un copeloteado A ver, ahora Mira, el otro Vamos A ver, ándale No, la boca no la abras Se ha quebre la boca Ya no más Ahí está el otro Ya se me atrevó el ojo Ya se te trincó el ojo Vámonos Vete a la baña, titito ¿Verdad que? Te tengo un chiste A ver Me estuviste abandonando Y me preparé unos chistes A ver, órale Bueno, es una adivinanza A ver, adivinanza Órale, órale Yo soy bien bueno Para la adivinanza Vamos a ver Vamos a ver Si tienes la razón Si tú eres la abusadora Yo soy el abusador Ah, no, no, no ¿Verdad? Amado, loco A ver, ándale ¿No aguantas con tanta fama o qué? No llena, no llena ¿Con tanta fama? Fama Ah, fama ¿O con tanta flema? Tito, ahí te va A ver Si vas en un avión ¿O qué? Ahí en el aire Bien feliz ¿Sí qué? Voy en un avión Y se llega a quemar Fum, 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 fum Ay, así se queman Fum, fum, fum ¿Por dónde sales? Si voy en un avión Y se quema Fum, 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 fum ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Ah, pues salgo por la puerta No Ah, pues me salgo por la ventana No Ah, pues me salgo por el tren de aterrizaje No Ah, pues me salgo por la cabina del piloto No me dio pelón Que no Que no Que no Entonces, ¿por dónde salgo? Salgo por las noticias Ah, pues sí es cierto Salgo por las noticias Qué bárbaro Oye Dime, ¿qué onda? Tú sabes refranes Claro que sé refranes Soy muy bueno para los refranes No me digas Si te digo No me digas Que si te digo Cálmate, loco Porque te tiro unos cocolazos, eh Ahora le tira, le tira, le tira Oye, a ver, dime Árbol que nace torcido Árbol que nace torcido No Ay, no Árbol que nace torcido Jamás su rama endereza No Árbol que nace torcido Se le caen los pajaritos A ver, tírame otro Tírame otro Que yo soy bien bueno Órale Dime Perro que ladra No muerde ¿Eh? Perro que ladra No muerde No Perro que ladra Sácale la vuelta Lomo Méscale unos patados No, me te la bañes A ver, ahí te va otra facilita Tú me andas vacilando ¿Ve que sí? Sí Otra facilita Dime, dime Cría cuervos Cría cuervos Esta la tengo en la punta de la lengua Pues escúpela, escúpela porque te pica Cría cuervos Y te sacarán los ojos ¡Ay, se me salió el cuerno! No, ve, ya se te vieron las cuernos bucales Cría cuervos Y te sacarán los ojos No, cría cuervos y tendrás muchos ¡Ay, tíctor! ¡Ay, tíctor! Es bien chistosito Ahí te va otra Dime La suerte de la fea Ah La suerte de la fea La bonita la desea No, 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 no ¿Cómo de que no? No Sí La suerte de la fea A la bonita le vale Te gané, te gané, te gané Eh, tú me andas vacilando bien, gancho A ver Serás amigo de un pañacito por ahí ¿Otro? Otro, tígame otro, tígame otro Ojo por ojo Ojo por ojo Diente por diente No Ojo por ojo 64 Te gané, te gané, te gané Te ganás, te ganás A ver Este Tígame, tígame ¿Cuál es la planta que asusta? Ah, caray ¿La planta que asusta? Sí Ese sí que no me lo sé A ver Dímelo La planta que asusta es el bambú Ah Te gané, te gané, te gané Ay, me ganó, me ganó, me ganó Oye, déjame mandar unos saluditos ¿Te déjame mandar unos saluditos? Sí Ok, ya me voy ¿Eso qué te decís? Ay, me siento lado aquí abajo Adiós Ay Se cayó el pelón este